Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Ni Que Fuera TV, nuevo tema musical. ¿Qué más mi people cómo están? Ni Que Fuera TV, se encuentra en el estudio de grabación, de Dani Villasís. Vamos a hacer musiquita, entonces vamos ahí. Vamos a darle con todo. Está muy feliz, ya que está creando un nuevo temita musical, así que atentos, ya que se estará estrenando esta semana. Cuando tenemos grabaciones, Dani, no me sabe salir espinillas, cualquier cosa y ahora me ha salido. Pobrecito Ni Que, arruinaron su día de grabación, primero las espinillas, luego ese fuego. Así que, quiere que le recomienden algunos remedios caseros. No, porque contagias. Oigan, los filtros sí que mienten, yo no soy esa persona. Pues sí, wey, no mames. Pero me siento inalcanzable. Según él, se ve todo guapo, inalcanzable, un galán para carrito. Tomando aguita de coco, estaban gritando, un dólar a un dólar. Y está riquísimo. Ni que, anuncia nuevo video, que subió su tóxica, está vacancísimo. Quiero comentar que mi tóxica acaba de subir un nuevo video que está vacancísimo, así que solamente deslicen o toquen aquí. Vayan a verlo, no se olvidarán de dejar su comentario y su like también. El video está vacancísimo. Nos subimos a unos juegos que casi, madrecita, casi sale. Ja, ja, casi nos quedamos sin los tóxicos. ¡Qué mami people! ¿Cómo van esos ánimos para apoyar a las trip y las pilas ya mismito juega? Y que fuera TV, y su esposa, madrugaron a grabar contenido para su canal, y querían acabar pronto, porque iban a apoyar a la selección. Así que, pronósticos, pronósticos, para el partido, yo digo que gana 2-1, 2-1, 2-1. Todos teníamos las esperanzas, a que Ecuador ganara, pero no fue así, sin embargo, Ecuador fue un orgullo, y lo demostró en la cancha. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Mijines, si tienen alguna información, les dejo mi correo en la descripción del video, así la daremos a conocer mediante este canal.